Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí por fin hablando sobre la serie de Andor porque así es tenemos nuevas imágenes, así que vamos a comentarlo todo y no sólo una nueva imagen de la serie, sino que también vamos a hablar sobre las declaraciones de Tony Gilroy que es el showrunner de esta serie y que nos ha dejado unas declaraciones bastante, bastante interesantes y que nos dejan ver cómo será la primera temporada y también, ojo, la segunda entonces, quédate hasta el final del vídeo para no perderte absolutamente nada de esto así que ahora sí, vamos a empezar con todo esto que es tremendamente interesante y vamos a ello te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo para no perderte absolutamente ningún detalle ahora sí, empecemos pues bueno, antes de ver la imagen que ha salido nueva sobre la serie creo que es importante comentar primero lo que ha dicho Tony Gilroy para quien no lo sepa, pues Tony Gilroy es la persona que ya en Rogue One estuvo trabajando y arreglando el desastre que era la película ya que aunque la película estuviese dirigida por Gareth Edwards en ese momento de la producción, el proyecto estaba bastante encallado y era un caos, conforme lo llamaban sin embargo, llegó Tony Gilroy y realizó todas las escenas de Darth Vader que vemos en la película además de añadir un montón de cosas y cambiar prácticamente todo el final de la película haciéndolo mucho más dramático y creando esa muerte de un montón de personajes incluido el de Andorra entonces, gran mérito de la gran película que es Rogue One es de Tony Gilroy por lo que es muy buena noticia que Tony Gilroy sea el showrunner de esta serie pues bien, Tony Gilroy nos ha comentado cómo va a ser la primera temporada y cómo va a ser la segunda y es que sabemos que esta serie está ambientada 5 años antes que Rogue One esto significa que se pueden contar un montón de cosas sin embargo, nos ha aclarado cómo va a ser esta serie a nivel temporal dentro de este margen de tiempo que hay ahí pues bien, la primera temporada se centrará en contar lo que sucede en un año es decir, ese año de 5 años antes de Rogue One y a partir de aquí la serie estaba planteada para tener 5 temporadas es decir, aparte de la primera, 4 temporadas más ¿qué significa esto? pues que cada temporada iba a contar un año de la vida de Andor hasta llegar a Rogue One viendo un proceso y seguramente una trama que se cocía a fuego lento sin embargo, esto en conversaciones y en el proceso de guión se redujo y nos comenta que estos 4 años restantes se verán completamente en la segunda temporada que tendrá también 12 capítulos al igual que la primera son temporadas de 12 capítulos bastante largas de mucho presupuesto y ojo, porque es muy interesante la forma que va a contarlos ya que cada 3 capítulos se contará un año 3 capítulos formarán más o menos como un volumen de la temporada al igual que puede pasar como en la serie de Arkane de Netflix que se estrenó en 3 partes siendo 3 etapas diferentes de la vida de los personajes es decir, cada 3 episodios veíamos una etapa diferente pues aquí es lo mismo sin embargo, la diferencia aquí es que se estrenará de forma semanal no como Arkane pero era para poneros el ejemplo de que veáis como funcionaba más o menos está planteado como si fuese una película realmente son 3 capítulos que podrían formar esta estructura de película y que seguramente funcionará muy bien debido a que cuando estás reduciendo tanto lo que tienes que contar a 3 capítulos seguramente te va a quedar algo muy sólido porque vas a contar todo lo que quieres y no más de lo que quieres es decir, no vas a generar ese relleno que no queda tan bien en las series entonces por esa parte ¡Maravilloso! pero ahora seguro que estáis ansiosos por ver la imagen que os he dicho que ha salido por parte de la revista Empire sin embargo, antes de continuar y ver esta imagen quiero deciros que esta semana seguramente van a salir más imágenes y más noticias de la serie de Andor debido a que la imagen que vamos a ver a continuación es una imagen que ha sacado la revista Empire y que ya había anunciado que tendríamos noticias sobre esta serie el día 7 de julio es decir, jueves de esta misma semana por lo que durante esta semana es muy probable que tengamos nuevas declaraciones y nuevas imágenes sobre el tráiler también hablaremos más adelante en el vídeo ¿cuándo podría salir el tráiler de Andor? pues yo os lo digo pero antes estoy seguro de que queréis ver la imagen que llevo diciendo durante todo el vídeo pues vamos a ella pues en esta imagen podemos ver al personaje de Andor y al personaje de Stellan Skashdark el cual todavía desconocemos del nombre en una motojet tiene pinta de que huyendo de algo me parece tremendamente interesante y aunque no es para nada reveladora pues la verdad es que mola mucho yo sinceramente no lo he notado pero hay gente que está señalando que se nota ciertamente un poquito en la cara del actor de Andor un poco de rejuvenecimiento facial no me parecería descabellado ya que dijeron que iban a rejuvenecer un poquito a Diego Luna para esta serie para que pareciese un poquito más joven que en Rogue One sin embargo yo no lo llego a notar en esta imagen decidme en los comentarios que pensáis pero yo no lo noto para contextualizar un poco también la imagen nos viene bien saber quien es el personaje de Stellan Skashdark porque aunque realmente no sabemos su nombre si que tenemos algunos detalles interesantes y es que será un líder rebelde importante que tendrá bastante recurrencia en la serie es decir, será uno de los papeles protagonistas en la serie y seguramente podría ser una especie de guía hacia Andor ya veíamos bastante a este personaje en el trailer que salió en la Star Wars Celebration que por cierto fue un trailerazo pero bueno, hablando de trailers ¿cuándo podría salir el próximo trailer de Andor? pues la verdad es interesante pues bien, aunque todavía no tenemos fecha ni mucho menos no puede estar muy lejos y es que en la Star Wars Celebration se confirmó que la fecha de la serie de Andor será el 31 de agosto es decir, el mes que viene gente, ¿estamos locos? quedan menos de 60 días para esta serie y, o sea, yo tengo un hype terrible entonces, ¿cuándo puede salir un trailer? pues no debe estar muy lejos sin embargo, creo que aún nos quedan unas cuantas semanas porque si bien esta semana vamos a tener imágenes y declaraciones creo que ahora entre el estreno de Thorlob and Thunder y un poquito que seguramente estarán subiéndonos en hype en julio muy posiblemente el último trailer y que nos contará un poquito más sobre lo que irá a la serie se dará a finales de este mes o a principios de agosto yo creo que será una fecha bastante apurada a final de mes o si no, a principios de agosto más que nada por también otra razón y es que dejando aparte Thorlob and Thunder creo que es muy importante saber que del 22 al 24 de julio se celebra la San Diego Comic Con que eso tendrá un foco tremendo en cuanto a noticias, trailers y habrá una variedad de novedades de Marvel de un montón de sagas y seguramente le quitaría el foco a Andor por lo que yo veo bastante posible que a lo mejor se estrene el trailer el 27 o el 29 que caería viernes o si no, perfectamente podría ser el 1 de agosto que sería el primer día del mes de agosto y además cae el lunes me parece bastante buena fecha y podrían anunciar que efectivamente quedan 30 días para el estreno eso podría ser un poco lo que señalen en el trailer entonces creo que más o menos irá por esas fechas aún nos quedan unas cuantas semanitas pero estoy seguro de que durante julio vamos a ver nuevas imágenes y nuevas declaraciones entonces ya sabes lo que hacer para no perdértelo suscríbete a este canal para así estar al día de todas las novedades entonces yo te pondré al día de todo y tú simplemente tienes que sentarte y disfrutar y eso pues yo tengo muchísimas ganas de la serie de Andor de verdad no puedo tener más ganas y además de la banda sonora tendremos que hablar en otro vídeo entonces muchísimas gracias por ver este vídeo si te ha gustado pues un buen like y te eres por aquí para suscribirte y no perderte nada del próximo contenido del canal y por aquí un vídeo que seguramente te interesará y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo y que la fuerza os acompañe